buenos días familia youtuber a qué tal cómo están miren yo vengo ahora de la iglesia de hacer un mandadito y ahora voy a al mercadona a comprar unas cositas que me faltan al súper y hace un día espectacular ustedes qué rico es andar por la mañana en la calle la verdad es delicioso porque como que te levantas con energía y empiezas a caminar y la verdad es que me gusta me gusta me gusta andar en marcha desde muy buena mañana me encanta andar en marcha desde muy buena mañana porque siento que el día me rinde más cuando cuando me levanto temprano y hago cosas me rinde más el día yo me imagino que a ustedes les pasa lo mismo vamos a aprovechar los últimos días que nos quedan del veranito porque ya luego hace fresco y también es bueno salir a caminar cuando cuando hace fresco porque hace menos calor el sol está menos siento que en invierno el sol está menos asentado y ustedes ya saben que el sol y yo somos amigos porque me gusta pero me hace daño me hace daño si no dando protector solar y bueno pero igual no nos deja de gustar porque si no lo vemos ahí sí que nos preocupamos así que vamos a entrar al mercadona y a ver qué encontramos vamos vamos a ponerlo aquí debajo qué opinan oigan está súper caro el aceite 680 vale este este 25 este 8 con 50 y este ya pues 33 con 75 5 litros es bastantito eh miren ya voy a casa me he pegado la caminata del día oigan han visto qué caro está el aceite bueno en realidad está todo por las nubes todo 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 está súper caro pero el aceite es que casi te piden la nómina completa para para comprarlo ay no es que es una locura es una pasada todo lo que ha subido la canasta básica familiar y los sueldos siguen siendo los mismos o sea que tampoco es que digamos si subieron las cosas pero también subieron los los sueldos también subió el salario mínimo no en ningún momento está subiendo todo la vivienda y todo pero pero los sueldos siguen siendo los mismos bueno a ver a dónde vamos a parar como dijo marco antonio solís porque la cosa tupe y no ralea ay bueno ya voy cansadita ya voy sudando quiere decir que la mañanita de hoy eh ha estado estupenda ya les iré contando he cogido pañales toallitas y unos nachos y un atún ya está o sea no he cogido mucha cosa porque está un poco largo de mi casa en mercadona entonces yo compro en un súper yo compro las cosas en un súper más cerca no no aquí así para no ir tan cargada porque aquí donde ven llevo el cochecito a tope y esto miren aquí no hay que no haya en estos chinos ustedes lo tienen todo y esto ando buscando para cuando buscando una cosa para en volver que tengo que que meter unas cosas en una caja y ando buscando que no sé cómo se llama esto un papel que de burbujas para que no se me vaya a estropear lo que quiero lo que quiero poner miren qué chulada como amo las cosas de madera yo amo amo las cosas de madera me encantan miren qué lindos están estos bolos me fascina el plástico que duradero es duradero a ver si encuentro lo que busco vienes a los chinos y te pierdes te pierdes de todo lo que tienen en venta te pierdes comprando de todo en este caso yo vine a por lo que vine y no pienso comprar más así que a ver si lo encuentro encuentro lo que estoy buscando ah miren es esto lo que busco me lo llevo es esto lo que busco que tienen de todo guau qué bonitas qué bonitas están qué listas qué lindas qué lindas qué preciosas están me encantan es una belleza de todo lo que hay aquí es una belleza todo lo que hay aquí me encanta a cuántas les gusta venir a los chinos a comprar cosas hay esto me gusta como para llaves para ponerlas en el recibidor para las llaves para dejar cualquier cosita ahí ay me encanta me gusta creo que me la llevaré para eso quería comprar una como de de tabla pero esta ya me gusta esta me encanta a ver acá son otros materiales lo que hay también son cajas de almacenamiento yo soy amante de las cajas de almacenamiento porque así lo tengo todo ordenado me fascina qué bonito miren los reloj de pared hay uno de niño aquí es un elefante para la habitación del niño está súper bonito está bonito aquí tienen más variedad ay ese es tan chulo este está chulísimo aquí ya tienen plantas artificiales no sé es que les digo que aquí hay de todo ala que hay alfombras hay alfombras aquí qué bonita está esa redonda qué bonita estas otras me parece una pasada qué cara está 40 con 99 está está bonita pero está un poquito cariñosa y está 139 que yo he visto en el ikea como por 60 euros o sea que se pasa pero bueno esos son los precios que ellos tienen si tú te lo quieres llevar te lo llevas si no no esto ya es momento perruno este de aquí momento mascota bueno me voy a ir porque yo solamente quería comprar esto voy a mirar si aquí hay adaptadores qué adaptadores para los enchufes americanos no veo ninguno no veo ninguno solamente hay con la con la de esto redonda con la con el enchufe redondo de aquí de europa no hay no hay para pistolitas de silicona para las que trabajan haciendo decoraciones y cosas bueno para cualquier cosa se necesita la verdad a ver tenemos de todo masilla yo andaba buscando un pegamento pero tampoco lo veo un pegamento pega todo pero no lo veo ok las lámparas chulísimas también creo que ya lo había dado que ya había pasado por aquí y bueno me voy me voy porque por favor no me digan que no es bonito que chulo qué bonito está pero precioso pero no pone precio y yo no soy tan alta no soy muy alta bueno me voy porque ya he cogido lo que quería cortinas me encanta este chino es grandísimo y encuentro de todo hi familia hoy es un día más esta mañana hemos estado en la iglesia pero esta tarde vamos a compartir con unas amigas así que ahora estoy yendo para allá porque hoy toca terracita y lo voy a compartir con ustedes bien 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 ¡Gracias! 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 Que los han criado bien, además Me van a comer por esto, algunos Pero en realidad, o sea, todavía hay gente in cívica y gente cívica en la... en el mundo Gente educada y gente mal educada Gente que es, es cortecia y gente que no lo es En el mundo O sea que... Que, bien Aquí voy Con mis glándulas sudoríparas a flor de piel pero bueno, voy oh my god, como sudo yo, de verdad y miren, es que voy así pero es que esto es lino, no tiene por qué hacerme tanto calor y es que ahora si me lo quito se me va a arrugar y no me lo quiero quitar pero bueno, es igual ya casi llego pero me gusta andarlas por ahí miren que guapo esto, miren no hay mejor pregunta que una mirada no hay mejor respuesta que una sonrisa que opinan, que rico aquí compartiendo la terracita de my friend, que rico mi segundo café de la tarde en esta terracita colegas mi segundo café de la tarde en esta terracita miren el esposo de mi amiga lo que tiene aquí qué guay, ¿no? a esta casa le gusta mucho la música a la gente me encanta se ve el tibidabo desde la salida del metro Balcarca qué guay además se pone de todos colores la rueda esa miren que una vez pillas a Aurore buenos días familia aquí estamos en un día más miren, tengo puesto un litro hondas porque estoy derritiéndole a mis nachos hoy vamos a comer nachos con mi hijo estoy derritiéndole un queso que no solo derretir no sé no es del queso para derretir no es el queso este para derretir es un queso de sándwich que le he puesto porque no tengo del otro y no quería bajar a comprar nada así que lo voy a sacar ya porque veo que aquí la cosa está ya está derretida miren vamos a comer nachos hoy estos son los de mi hijo como no le gusta el queso entonces estos se comerá a él y estos me comeré yo no le he puesto aguacate ni nada más porque no quiero aguacate tengo ahí pero no quiero miren estamos en otro día más y bueno vamos a disfrutar de este rico platito le he puesto de todo un poquito frijolitos tiene cilantro tiene chile cebolla carne molida tomate bien picadito o sea todo lo puse a sofreír la carne con todo y me ha quedado exquisito ñami ñami provechito si están comiendo ustedes en este momento provechito estamos teniendo un día relax por allá tengo cargando el coche de mi hijo que lo voy a llevar hoy al parque para que pueda poner y acá estamos mirando la televisión más coches más coches así que estamos disfrutando del día ya que hoy no hubieron clases hoy no fue al cole así que estamos re relax con la familia miren otro día más en el que yo ando de arriba abajo he hecho ahora voy con mi peque hemos roto un poco la rutina del cole y tal y vamos ahora a la logopeda tiene logopeda una vez por semana y entonces ahora estamos yendo hacia ahí como ya vieron este vídeo ha ido un poco de recados y cosas porque miren ustedes en un momento que no estoy trabajando en casa estoy haciendo recados así que de esto va el vídeo espero que les guste porque no he podido grabar nada más ha sido todo un corre corre toda la semana y bueno mi hijo bien se ha adaptado muy bien al cole yo pensé que costaría un poco pero no no ha costado así que muy contentos por esa parte porque ha aceptado bien el estar levantándose yendo por la mañana luego venir a comer a casa y luego ir nuevamente al cole y después del cole la rutina es llevarlo al parque para que se canse un poco y luego llegar a casa jugar ducharse y a dormir y esa es la rutina me da un poco de pesar ustedes porque claro es tan pequeñito y tener ya esas rutinas tan tan grandes imagínense o sea 10 para las 9 tiene que estar en el cole luego 12 y 50 o sea lo recojo y así sucesivamente luego llévalo a las 3 luego sacarlo a las 5 luego bueno y cada día o sea que es un poco un poco bastante loco el tiempo es el el trajín pero bueno él ya lleva una semanita y ya más o menos está acostumbrado y ahora lo traigo aquí al logopeda y ya después son 45 minutos ya esta tarde no fue al cole por eso y 45 minutos una hora aquí en la en el logopeda y bien bien a ver cómo lo hacemos con todo pero bueno este momento estamos muy contentos porque el niño se lo ha tomado bien no no llora como los primeros días hoy ustedes como se agarraba de mí de mí así de mi cintura mi hijo para los porque no quería ir al cole y tal pero ahora ya ya lo hace sin que estemos peleando y ni nada o sea que bien bien y nada era eso miren cómo estoy sudando todavía hace mucho calor ustedes y esto quedando me hace sudar nada que espero que les guste el vídeo y ya nos vemos en un próximo blog vale chao chao hasta pronto